Curiosidades y más presenta, Michelle Renaud muestra radical cambio de look y Danilo Carrera reacciona así. La actriz Michelle Renaud se despidió de su característico cabello rubio y de los tonos dorados para lucir un nuevo y radical color de cabello. Pero eso no es todo, ya que además del cambio de tono, la famosa luce un cabello corto y llamativo, Danilo Carrera, con quien compartió el protagónico en Quererlo Todo, fue uno de los primeros en reaccionar en redes sociales. La famosa compartió mediante su perfil de Instagram una fotografía en donde posó con el cabello corto y negro con un coqueto fleco. Michelle se robó las miradas de sus seguidores con una postura con la que derrochó sensualidad y seguridad en sí misma. La actriz apareció con una blusa colorida de mangas largas, la cual llevó abierta botines negros y la parte de abajo de la ropa interior de un color naranja metalizado. El look de la protagonista de Quererlo Todo dejó impresionados a sus fans, aunque cabe destacar que la actriz no se pintó ni cortó el cabello y lució en realidad una peluca. El actor Danilo Carrera fue uno de los primeros en reaccionar a este atrevido cambio de look de Michelle Renaud. El actor se hizo presente en la publicación dándole un corazón rojo me gusta a la actriz, quien dejó deleitados a sus más de 4.300.000 fans. Oh my god, la peluca, la pose, qué pro hermosa, hermosa como siempre, mi modelo favorita para siempre, Dios incomparable, si la belleza fuera un delito ya estarías presa. Este modelo, esta foto y esas palabras son del top, mencionan algunos comentarios que recibió la actriz. La imperfección es belleza, la locura es genialidad y es mejor ser absolutamente ridículo que absolutamente aburrido, escribió Michelle Renaud en su post, resaltando que esta es una frase de Marie Lee Monroe en la cual ella se identifica. La actriz de 32 años compartió otra foto de su nuevo look mediante sus historias de Instagram, donde lució su rostro de cerca con un maquillaje de impacto. La famosa posó de espaldas luciendo una bata de tela oscura que se transparentaba. Michelle Renaud conquista a sus fans con cada foto nueva que comparte y sin duda alguna Danilo Carrera, con quien se dice que retomó su relación romántica, es uno de los mayores admiradores de la belleza de la actriz. Aunque ninguno de los dos actores ha confirmado si se encuentran de nuevo juntos, han sido captados besándose y muy contentos. ¿Y crees que Michelle Renaud luce mejor rubia o morena? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla y te espero en el siguiente video.